ha salido el capítulo 125 de shingeki no kyojin titulado atardecer o en inglés sunset y continúa con el retumbar de la tierra pero nos lo enseña como en un segundo plano todavía de hecho nuevamente no hemos visto al titán de eren jegger y su forma final sin embargo hajime isayama aprovecha para explotar otros temas y sobre todo dar una respuesta por fin a cierta interrogante que los lectores de la serie tuvieron el año pasado y es la siguiente levi ackerman aún sigue con vida desde el manga 114 cuando sick hizo explotar la lanza relámpago provocando que tanto él como levi queden en un mal estado de hecho se pudo apreciar como levi perdió una de sus manos en la explosión hange estuvo ahí para recoger el cuerpo y escapar con él sin embargo no sabíamos qué pasó realmente con ambos pero es justo al final de este capítulo que reaparecen después de haber estado bastante tiempo afuera por lo que pudimos ver hange trató las heridas del capitán levi y lo tiene vendado sin embargo no podrá incorporarse a la batalla final durante el retumbar de hecho no sabemos realmente la gravedad de otras heridas que tiene sólo sabemos que ha perdido una mano pero no sabemos si los pies están enteros o si no hay alguna herida en los pies que impida que levi pueda volver al campo de batalla sin embargo yo personalmente creo que con una mano el capitán levi puede hacer lo que 50 soldados ya que con las dos vale por 100 entonces con una mano vale por 50 bueno dejamos esos chistes malos para enfocarnos en que posiblemente pueda cumplir la promesa que le hizo a erwin smith la cual le ha dado sentido la vida de hecho se menciona que está buscando el sentido de su vida a este soldado o sea levi aún sigue con vida o al menos es lo que parece realmente se nota muy grave pero ya no se nota como que en peligro ya y se llama ya se decidió a no matarlo fuera de cámara por fin y se llama ya nos respondió ya por fin se acabó la pregunta levi está vivo no levi no está muerto está vivo y estoy seguro que esto aliviana a muchos lectores lectoras también de la obra y seguidores específicos de este personaje ahora bien regresando al tema central de este capítulo este capítulo gira en torno a ni león harto otra vez quien después de salir del cristal se encuentra con su antigua compañera de cuarto durante su estancia en la policía militar hitch de rey se quien después de cierto forcejeo donde a ni se nota débil nos cuenta que tuvo cierta conciencia durante los cuatro años que pasaron recordando voces de quienes iban a hablar con ella es decir como un sueño un poco lejano extraño donde sólo reaccionaba o digamos despertaba pero de una manera muy tenue un poco su conciencia cuando tenía visitas y la blama como las recurrentes que empezó a hacerle armin y que vivimos en el manga 106 pero que lo sentía como te digo como un sueño lejano de hecho un momento algo gracioso es como hitch aún continuaba reclamándole a ni por lo que hizo a pesar de lo que pasó lo que realmente me parece curioso es que y se llama haya despertado a ni en este justo momento de retumbar y es que como lector del manga y como espectador de con 90 capítulos de diferencia entre los acontecimientos de la titana hembra y lo que ocurrió con el primer escuadrón de levi yo personalmente ya no siento que las malas acciones de annie tengan realmente un peso es como si el estar cuatro años cristalizada equilibró su karma al menos yo como lector no considero ya a ni como una figura mala por así decirlo de hecho durante la plática se habla acerca de las circunstancias del escuadrón de guerreros que invadió la isla paraíso ya que aparentemente armin logra conectar realmente con los recuerdos de verter hoover y pudo apreciar lo que pasó con los niños guerreros que fueron enviados a la isla paraíso no hicieron lo que hicieron por elección lo hicieron porque estaban obligados lo cual pues esto ya lo sabíamos nosotros pero me gusta porque hasta cierto punto esta idea dice llama se aplica dentro de su obra o sea no sólo nos da el mensaje por fuera sino que los personajes también reflexionan acerca del círculo de odio entre marley y erdia y espero con ansias un posible reencuentro entre armin y anny ya que esa llama en 2018 en una serie de entrevistas que estuvo dando cuando firmó autógrafos y demás mencionó que aún no ha terminado de desarrollar el papel de ver sol jugar como titán colosal por lo cual promete que el reencuentro entre anny armin y bertol que pues está dentro de armin aún sea algo muy prometedor y que tenga pues digamos un peso específico dentro de la historia y claro también un reencuentro con mi casa que será algo digno de ver a ver cómo reaccionan los demás personajes al volver a encontrarse con anny leonhard pero claro tendremos que esperar otros capítulos para poder apreciar esto ahora bien hajime se llama exploró el origen de anny de una manera interesante nos relata que fue abandonada por sus progenitores biológicos cuando era un bebé y fue adoptada por el hombre que se convertiría en su padre el señor leonhard se supone que hubo un examen de sangre que determinó algo acerca de su madre que era una adúltera eldiana los mismos exámenes de sangre que era en kruger uso para fingir ser un marliano durante años anny y su nacimiento y su adopción estuvieron ahí con un examen de sangre que es de los mismos que era en kruger falsificaba por lo que es posible que se esconda algo acerca de lo que realmente ocurrió con ese examen de sangre y también quienes podrían ser o si jugarán un papel importante los progenitores o padres de anny incluso es posible de que aún siga latente la posibilidad que tenemos algunos fans de que anny tenga sangre real o una parte de ella de que pudo usar las habilidades completas del titán hembra como el grito para atraer a otros titanes sin embargo si no es la sangre real hay otro plot twist que se pueda aplicar al personaje yo personalmente tengo una especie de teoría de que era en kruger pudo dejar una descendiente de hecho en años era en kruger pudo ser el padre de anny digo sólo hay que comparar las caras y las narices aprecien lo aprecien lo ahora bien esto daría explicación al porque él no pudo lastimar a anny al verla llorar en la escena original del anime del episodio 25 ya que así el titán de ataque se estarían reencontrando con su hija sinceramente más allá del parecido entre kruger y anny me parece algo súper posible esto haría que anny sea unos cuantos años mayor sin embargo al estar cristalizada y no crecer su edad vuelve a equilibrarse con las de los demás o sea es mágico es algo que podría dar un giro interesante que anny sea hija de el búho eren kruger se parecen un montón ahora volviendo a lo que ocurrió con el despertar de anny como vimos en el capítulo anterior lo que realmente le despertó fue el hecho de escuchar a eren comenzar el retumbar de la tierra y al mismo tiempo casi todos los aldeanos del mundo lograron escuchar la misma voz de eren anunciando este retumbar y destrucción del mundo de hecho en libario se forman revueltas en torno al miedo que eren y su titán y los colosales están acercándose mientras que los marleanos no tienen idea de todo esto y no tienen la conexión con él y lo atribuyen a una especie de sueño colectivo armin trata de analizar la situación pero comienza a sentirse agobiado y pensar otra vez que hubiese sido mejor que erwin estuviese vivo con todo lo que está por ocurrir fulch le menciona a jan en mi casa que por fin todo terminado y que son libres y claro obviamente fulch no deja y no desaprovecha ninguna oportunidad para enseñarnos lo perturbado que está mentalmente el personaje pero es el encargado de dar la noticia a jan y a mi casa de que el comandante levi fue asesinado por sic entre comillas porque ya sabemos que está vivo ya que él estaba entre quienes encuentran el cuerpo de sic y de levi en el manga 115 coni va de camino a ragaco aún con grise glais con la idea de regresar a su madre a su forma humana pero grise no recuerda absolutamente nada ni que es portador del poder titánico del mandíbula que se comió a polko galliard de hecho menciona que tiene vagos recuerdos de momentos antes de su transformación en titán por lo que no es consciente de la verdadera situación que le está pasando y piensa que coni está por ayudarle cuando coni lo que está buscando es regresar a su madre a su forma humana como que recuperar un poco de lo que le quitó el titán bestia como ya te mencioné el capítulo termina con el encuentro entre magat con hange quien está arrastrando con un caballo a levi ajustado en una camilla y totalmente vendado mientras se recupera de las heridas por lo que es posible que aún algo pase con este reencuentro de hecho una curiosidad es que el plano de hange frente al mandíbula se parece al mismo plano de cuando ella es rescatada por jan en el capítulo sol de medianoche donde teníamos a un personaje moribundo o bueno a dos a erwin ya armin y al final uno se salvó será una señal de que levi se salvará también ya iremos viendo cómo avanza la historia pero esto cada vez se pone mejor y bien este capítulo fue una especie de transición que avanza digamos un 2% en la historia por ejemplo hay capítulos que avanzan un 10% en la historia un 5% yo considero este un capítulo de un 2% pero que tiene un 10% esperando más adelante o sea es un capítulo que va a ir construyendo algo y yo ya te puse las bases de lo que yo creo que puede construir así que bueno ojalá lo disfrutes cuando lo leas y pues nos vemos muy muy pronto gracias por llegar al final de este vídeo gracias también por seguir el el lan manga y el canal mes a mes de verdad muchas gracias por acompañarme en 2019 y gracias por comenzar a acompañarme en 2020 te lo agradezco un montón significa un montón para mí muchas gracias déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas cómo te está emocionando la historia y ojalá lo estés comenzando este año con todo porque de verdad estamos comenzando con todo este año con Shingeki estando sano estando bien por lo cual pues bueno déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas hay muchas cosas que platicar por lo cual te espero abajo y nos vemos muy pronto te agradezco un montón por comenzar otra vez este año conmigo y pues bueno ayer iremos viendo qué nos espera en este 2020 qué nervios y muchas gracias a todos